¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de House Flipper y bueno, 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 miren que yo ya estoy emocionada y quiero cambiar eso. Emocionada porque casi terminamos con esto, la vez pasada terminamos aquí, pero oye, ¿a qué lo pienso? ¿La puerta o dónde la vas a poner? Yo no sé, y aquí afuera no me piden nada, ya está todo limpio, ya está todo limpio, perfecto. A mí me encantó cómo quedó esta habitación. Ahora toca el baño. Ok, ¿por qué dos excusados? No quiero saber qué era lo que tenía el plato. Vale, voy a vender estos dos. Vende instalación de inodoro las dos, limpia la suciedad y remodela la pared. Ok, de vender lo vendimos todo. ¡Ay, Dios mío! Me da ansiedad porque aquí al lado... ¡No, hombre! ¿Yo por qué no he recogido toda esta basura? Les juro que cuando estaba viendo el video, editándolo, dije, ¿por qué yo no he recogido todo eso? Esto... Les juro que me da mucha ansiedad. Mucha, mucha ansiedad. Listo. Esto ya, ¿no? No, me falta toda la basura de aquí, de aquí y de acá. ¿Y esto qué va a hacer? No lo sé, pero a venderlo todo. ¿Qué basura me falta? Ah, bueno, suciedad, suciedad. Cierto, cierto, no basura. Lo siento es que a veces me vuelvo un poco loca, ya lo saben, pero voy rápidamente a limpiar esto y así que ya no me dé tanto toque, por favor. Uy, esto... ¿Y qué más me falta? Limpiar hasta ya, bueno. Ah, ya después que compremos eso. A ver, quiere colocar estas baldosas. Por mí, perfectísimo. ¿Baldosa? O sea, que sí va a ser un baño. ¡Oh! ¿Por qué con la misma? ¿Por qué con la misma? ¿Por qué con la misma? ¿Y si lo pongo con beige? Para que no se vea tan igual. Digo, así le da un cambio, ¿no? O una división, porque si lo pongo todo igual, el piso con el... ¿Cómo se llama? Con el... ¡Ah! ¿La pared? No, no me gusta cómo se va a ver. Así que voy a hacer rápido esto. Bueno, ya lo terminé. La verdad es que sí me da un poco... No sé, siento raro ver el mismo diseño en la pared que en el piso, pero... Pudo haber sido peor, sinceramente. A ver, instalación hidráulica del lavabo. Quiero dos lavabos, una ducha y del inodoro. Ok. A ver, no. Primero vamos a poner el de la ducha. Porque si abrimos puede estar el inodoro aquí y la ducha de este lado. O la ducha aquí. Espérate, espérate. Aquí van a estar los dos lavabos. No, sí tiene que estar aquí. Así. De hecho... ¿Así? No. Así. No sé. A ver. Vamos a poner primero... Tienen toda la razón. Primero esto. ¿Dónde está? ¿Del inodoro? ¿De la... No, de la ducha? ¡No! ¡Del lavabo! Aquí está. Del lavabo. Si este ya va a quedar aquí... Este puede quedar... Mmm... Ahí. Perfecto. Vale. Voy a poner primero esto. Porque no sé exactamente dónde voy a poner la ducha. Mmm... Uy, en fresno se ve hermoso. Gris, cereza... No, yo creo que lo voy a poner en fresno. Se me hace que combina muy bien. Con las patitas en claro y el metal en clarito. Comprar ahora. Ok. Entonces, es... ¿Por qué no lo puedo colocar aquí? ¿Cómo? Ah, a ver. Ahí hubo un momento en el que me dijo que sí se podía. Mmm... ¿Dónde me deje? ¡Ay! ¡Ay! No sé si me alcanzan a ver. Que hay un cachito. ¿Dónde? Ok. A ver. Quitemos esto. Coloquemos este lavabo. ¿Te parece que el lavabo quede aquí? Ok. Vamos a montarlo. Y ahorita ponemos el otro. Porque de verdad no me dejaba ponerlo. Y no quiero ya estar peleando ahorita con las instalaciones. Así que, listo. Este ya quedó. ¡Ay! Se ve precioso. En serio me encanta cómo se ve. Ahora, este lo ponemos aquí. Desenroscamos. Claro que sí. Y ponemos el... Fresno, claro y clarito. Perfecto. Y lo coloco... Ahí. Ahí está pegadísimo. Pero pegadísimo. Vale. Uno, dos. Me encanta. Me encanta esta idea de los dos lavabos. Y más con ese diseño de la madera. Qué bonito se ve. Ahora. El baño. Es que les digo que esto puede quedar aquí. Y la ducha de este lado. O la ducha aquí. Y el inodoro de este lado. ¿Saben? O sea, que se entre para la ducha así. Porque sin el inodoro va a quedar demasiado raro. Ok. Primero la ducha. La ducha. La voy a poner, yo creo que de este lado. Es que no sé si así o así. Miren, vamos a probarla así y a ver cuál es la ducha que me piden. Porque siento que me voy a gastar mucho presupuesto aquí viendo las cosas. ¿Esta ducha cómo es? No. No. Va a tener que quedar. No, 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 no. Sí lo puse mal. Sí, lo puse mal. Porque va a tener que quedar esto de este lado. Oh, incluso lo puedo poner aquí, eh. Si lo pongo aquí. Les digo que yo aquí me voy a gastar mucho del presupuesto. Porque puede quedar la ducha aquí. Ok. A ver. No, sí tiene que quedar de este lado. ¿Por qué no me dejas? Porque no me dejas. Vale, vale. Ah, es que abarca solo hasta ahí. ¡Ay, Dios mío! De verdad. Una hora después. Pero bueno, a ver, la ducha. Esta ducha tiene que quedar aquí, ¿no? Vamos a ponerla. Colocamos este de aquí. Quedó muy separada. Quedó muy separada. Vale, ahí. ¡Dios mío! Lo que me estoy gastando en hacer este baño. Ay, pero bueno, ni modo. Vale, este queda aquí y ya está. Y se abre de aquí y ya entras. Perfecto. Quedó súper bien. Y ahora, el escusado va a ir aquí. Ahí. Ni modo. Quedó un poco bastante apretadito. Hojas de mancera. Ay, no. Es que este me gusta. O lo pongo blanco, blanco. Yo creo que blanco, blanco, ¿no? Sí, ya. Que quede así normalito. Vale, ponemos esto, esto y ya está. Perfecto. Ahora. Me salí mucho. Ahora. Las toallas. Y si las pongo beige. No, me gusta más café. Y esto en clarito. Es que las puedo colocar. No, las voy a tener que colocar aquí. ¿Por qué no pensé en eso? Pues las colocamos aquí. Ni modo. Ahí. Lo bueno es que esto sí lo puedo mover. Es que las... No, no, no. Las puedo colocar en otro lado. A menos que las coloque aquí. Pero va a estar complicado, ¿no? Para pasar. O las coloco aquí. Ahí. Y aquí va a ir el espejo. Vamos a probarlo en mediano y en fresno. En mediano queda bien. Pero ¿y en grande? Uy, siento que en grande. A ver. ¡Ya lo sé! No, si pudiera ponerlos los dos re pegaditos. Pero, mira, entonces. Este lo pongo a un lado. Y este lo podría traer ya para acá. Se ve bien. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Y me falta esto que va a ser en clarito. Porque va a ir uno aquí. Y el otro acá. Ahí. A ver. Ok. No. Entonces, este puede ir aquí. Aquí. Y este sí puede quedar... ¿Hola? Y este sí puede quedar... Así. Me gusta. Me gusta. Me gusta cómo queda. Lo que no sé es si me va a dar para terminarlo todo. Porque me falta esta habitación. A ver. ¿Aquí qué hay que hacer? Coloca las baldosas. Supongo que va a ser colocarlas de aquí. Las voy a cerrar aquí. Y de aquí todo hasta acá, ¿verdad? Me quedan ocho mil. Yo creo que sí puedo. Sí, sí puedo. ¿Y estas cosas que las pongo de la misma baldosa o cómo? ¿Por qué es diferente? No, es igual a la de allá abajo. Yo no sé. No sé. A ver. Esta es puerta de interior. Y la otra es la puerta del baño. Puerta del baño. Ok. ¿Cómo la pusimos allá abajo? A Beto. Creo que la pusimos de cedro, ¿no? No estoy segura. Detalles. En marrón. No, así. Los soportes en claro. ¿Y dónde está el marco? Aquí es este. En cedro. Díganme que sí lo puse abajo en cedro. No estoy muy segura, ¿eh? Sí. Sí es cedro. Ok, perfecto. Perfecto. Le voy a hacer el mismo color de las puertas arriba y abajo. Este es el del baño. Sí, esa es la del baño. Perfecto. Y de este lado podemos dejarla transparente, pero que sea cedro. Y cedro. Aunque sí se me hace raro que quede transparente. No, lo sé. Es que no estaría mal, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿La pongo transparente o la cierro completamente? No la voy a poner ahorita. Ustedes díganme. ¿La pongo transparente o la pongo cerrada completamente como esta de acá? Déjenme en los comentarios. Porque ya he gastado mucho como para ponerme ahorita a gastar más. Ahora, ¿cómo que van con el renado? ¿Qué es esto? ¿De verdad? A ver, esto lo voy a poner en cedro y se va a quedar así. Entonces va... ¿Cuántos son? Creo que uno, ¿no? A ver. Sí, uno nada más. Y de este son tres. Entonces, este va a ir uno aquí. Uno aquí. Y uno por aquí. Bueno, más al medio, ¿no? A ver. No se ve mal. Ahora, este lo puedo colocar más para acá. Este aquí no lo puedo... Así lo puedo poner en el medio centro. No, perfecto. Perfecto. Ahora, me falta... Dios mío, es que... ¿Esto qué es? ¿Dónde quieres que ponga todo eso? Porque aparte quiere un sillón. Una mesa. Y estas cosas. A ver. Aquí lo puedo poner, ¿no? El sillón y la mesa. Y acá que sea... Ok. A ver. Uy, ¿cómo puse el de abajo? Ok. ¿Café? ¿Marrón oscuro? ¿O marrón? No sé. Deje. Tengo que bajar a checarlo porque si no, me vuelvo loquísima. Oscuro. Ok, 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 ok. A ver. ¿Lo puedo cambiar desde aquí? No. No. Eso no me gusta. A ver, aquí. Marrón. Y los detalles en claro. Sí. Es que les digo. ¿Puedo poner esto? Aquí. Bien. Bien. Esto igual. Oscuro. Era este. Y los detalles en claro. ¿En claro? ¿Le puse los detalles de abajo en claro? Sí, creo que sí. No. No, sí van a tener que ir estas cosas acá. Aquí puedo poner este en medio. Y este un poquito así. Vale, vale. Este en... Olmo, palisandro. No, pues en cedro. Y las piernas en clarito. Y este iría aquí en medio. ¿Ok? Ok. Ay, Dios mío. La plantita. La ponemos de este lado. Me encanta que les encanten las plantitas. Sí, siento que ahí queda bien. Pero yo no sé. En fin. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.